¡Ey, echémonos otro! ¡Ey, mesero, tráigame otro! ¡Hombre, ya no sufro a mí! ¡Mesero, ¿qué estás pidiendo? Amigos, quiero hablarles de una mujer. La dueña de mi corazón. La única que he logrado. Madre, esta canción es para ti. Amigos, quiero confesar que no la dejo de extrañar. Que aunque pase tiempo, siempre la recuerdo y sé que la tuve que dejar. No sé cuándo voy a regresar. Hay una mujer, hay una mujer, no sé cuándo voy a regresar. Hay una mujer, hay una mujer, hay una mujer que yo no la olvido. Hay una mujer que yo quiero aquí conmigo. Hay una mujer, hay una mujer, hay una mujer que yo no la olvido. Hay una mujer que yo quiero aquí conmigo. Hay una mujer, hay una mujer que Dios me dio la oportunidad de tener, me dio el don de nacer y me vio crecer la que me dio de comer. A veces la llamo, quisiera tenerla para decirle que la amo. Me sirvieron de mucho su regaño y aunque no la veo desde hace años, siempre la extraño. Me hace falta su calor, su cariño, su amor, su comprensión. Le doy gracias a Dios por esa bendición que me dio lo mejor y por eso le dedico esta canción que me salió del corazón. Hay una mujer, hay una mujer, hay una mujer, hay una mujer que yo no la olvido. Hay una mujer que yo quiero aquí conmigo, hay una mujer, hay una mujer. Quiero pedirle que me perdone todos mis errores, quiero agarrar el pelé con un ramo de flores, todos sus dolores. De aquel último día de diciembre, el día en que salí de tu vientre y aunque la distancia no se pare, no hay amor en el mundo más puro que se le compare. No sé cuándo voy a regresar, hay una mujer, hay una mujer. No sé cuándo voy a regresar, hay una mujer, hay una mujer. La escuela musical, el maestro, el alumno y en la clase de la O. La calle company, la calle company, la calle company. Mami, de mí, para ti. De la O, con mucho sentimiento. I love you.